Bueno, bienvenidos a todos y a todas al seminario del CINPA de hoy, donde tenemos al doctor Rafael Alcaraz Barrera. Él es de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estudió en la UNAM su pregrado y su maestría, y luego estudió en la Universidad de Manchester su doctorado. Después de eso, pues pasó en varios lugares, en la Universidad de Sao Paulo y en la universidad en la que se encuentra ahora, en donde trabaja en dinámica las representaciones de números reales y de sistemas dinámicos con agujeros en intervalo. Él nos hablará hoy sobre algunos resultados recientes en Expansiones Beta. Bienvenido, Rafael, y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de platicarles. Ya les comentaba, bueno, Oscar sabe bien que yo tengo una conexión muy fuerte con Centroamérica porque mi esposa es mitad salvadoreña y he pasado bastante tiempo en El Salvador. Todavía no conozco Costa Rica, pero bueno, ya me invitaron, entonces vamos a ir pronto. Y bueno, pues sí, a mí siempre cuando son cuestiones en Centroamérica me pone muy contento tener la oportunidad de platicar más o menos qué hago. Entonces les voy a compartir mi pantalla para platicarles, pues ahora sí, los que les quiero platicar. Estamos viendo ahí, nada más aquí, este, ver, pantalla. Ay, Diosito, es que el Acrobat nuevo no me acuerdo. ¿Cuál era el control Q para ponerlo en pantalla completa? L, creo. Gracias. Sí, yo soy un neofito con la computadora. ¿Ahí ven la pantalla completa? Sí. Perfecto. Sí, sabe perfecto. Bueno, entonces lo que yo les quiero platicar es un poquito de resultados recientes en expansiones beta, que es a lo que más o menos yo me dedico. Un poquito de con lo que yo quisiera que se quedaran en la plática, más que dar un sketch, es que, bueno, pues primero que es una representación de un número real con respecto a una base, que eso abarca temas de teoría de números. ¿Qué tipo de cosas estudiamos en expansiones de números reales? O sea, siempre desde la perspectiva de los sistemas dinámicos. La otra es que, bueno, no sé, o sea, mucha gente, los probabilistas y todo, de repente dicen, bueno, es que hay conjuntos de probabilidad cero y son como eventos despreciables. Pero resulta ser que en esta teoría los conjuntos de medida cero juegan un, en particular en los conjuntos que tienen medida de Lebeck cero, juegan un papel primordial. Entonces quiero más o menos contarles por qué son interesantes y pues voy a tratar de hacer una combinación de todo lo que les acabo de comentar. Entonces, bueno, antes de empezar, o más bien para empezar, para mí que es un sistema dinámico, yo trabajo en la parte de sistemas dinámicos discretos. Entonces lo único que yo voy a necesitar es un espaciométrico, ya sea compacto o precompacto, lo cual entiendo como un espacio de estados. Y una transformación continua, o continua por trozos, que es una regla de evolución del estado. A mí la parte de, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, flujos y eso, no la abordo. Para mí la dinámica es lo más sencillo que se puedan imaginar, que es un conjunto con alguna estructura, en este caso la de espacio métrico, y pues una regla que me lo transforma. Entonces al par, siempre al par con el espacio transformación, siempre lo voy a llamar sistema dinámico discreto. Y por el momento lo llamo topológico porque todas las propiedades topológicas que, todas las propiedades que voy a hablar, son topológicas. Entonces, ¿qué nos interesa estudiar a los dinámicos? En realidad somos matemáticos ociosos, en el sentido de que si tomamos un punto y nos interesa entender su órbita. ¿Qué significa tener una órbita? Es que tomo el punto, me fijo hacia dónde va con la función, y como pues caigo en el mismo espacio, pues repito el proceso. Y lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir, y pues me va a interesar entender cuál es el comportamiento de lo que yo llamo la órbita de un punto, que no es más que iterar, pues ver la sucesión de estados por los que se está moviendo X. Eso es lo que a mí, eso es como que en el fondo lo que nos interesa estudiar. Ahora, en topología, en la parte de dinámica topológica, nos interesa en estudiar algunas propiedades, algunas básicas, otras no tanto, como las siguientes. Entonces voy a decir que un sistema dinámico es topológicamente transitivo. Si cada vez que yo tengo dos abiertos, dos conjuntos abiertos de mi espacio que no son vacíos, hay un iterado, o sea, hay una composición enésima, de tal suerte que al abierto U lo lleva al B. Eso es lo que quiero decir, eso es lo que quiere decir transitividad. Esencialmente lo que me dice esa propiedad es que mi espacio, o sea, mi espacio como dinámico, todo mundo está interactuando con todo el mundo, porque son cualesquiera dos abiertos y siempre puedo ir de uno a otro. Me puedo tardar mucho, pero siempre voy a llegar bajo la dinámica. Voy a decir que el espacio es topológicamente mezclante. Me van a disculpar que diga mixing muchas veces, porque soy medio pocho. Si cada vez que tengo dos abiertos, o sea, va a haber un iterado, una N, de tal suerte que para toda N mayor que esta N, ya que le pegué una vez el intervalo U, lo iteré con la dinámica e intersecta el conjunto B, los iterados ya no se van a salir. Es decir que cada vez que yo itere, una vez que toqué, la imagen de este conjunto U siempre va a estar tocando al abierto B. Eso, la propiedad mezclante, se le llama mezclante porque es un poco a ojos de la topología, que uno se sabe hacer bien un café con leche, o sea, que la leche y el café están distribuidos topológicamente de forma uniforme. Yo sé que hay gente de teoría ergódica por acá y me van a decir, bueno, habría que hablar de medidas, pero no me voy a meter con eso en este momento, ¿de acuerdo? Y hay una propiedad muy importante que es la propiedad de especificación que a mí me interesa mucho, que si ustedes leen la definición es así larguísima, pero moralmente lo que me está diciendo es que si yo tomo, en mi dinámica yo puedo tomar pedacitos de órbita, puedo escoger un número finito de puntos y un número finito de iterados de cada uno de estos puntos, pero que cumplan una condición de separación que es esta que está mostrada aquí donde tengo el cursor. Esencialmente que ya que empiezo a iterar el primer punto, llego hasta el segundo punto y la diferencia entre el primer punto y el segundo punto está más o menos acotada, entonces, que es la condición que está por acá, que es mayor que un cierto número, que le llamo número de especificación. Entonces, lo que me dice la propiedad de especificación es que yo puedo encontrar una órbita de verdad, que pues pasa cerca, todos los iterados pasan cerquita de esta sucesión de puntos finita que me encontré y de esos iterados, exactamente en esos iterados, ¿no? Suena muy abstracta, cuando hable de dinámica simbólica va a quedar muchísimo más clara, pero es una propiedad sumamente fuerte, por ejemplo, yo sé que hay personas de teoría ergódica, porque cuando tengo esta propiedad, me implica la existencia y unicidad de medidas de entropía máxima. Entonces, es una propiedad topológica que aporta mucho a la dinámica medible de un sistema, cuando se puede definir bien, ¿no? Entonces, estas son tres propiedades que a nosotros nos interesa estudiar, ¿no? Ahora, a mí me van a interesar algunas transformaciones en el intervalo, en particular me van a interesar dos. Entonces, la idea es la siguiente, tómense un número entre uno y dos para fijar ideas, y tómense, ese lo voy a llamar Q, y tómense un número P, este, que está entre cero y dos Q. Entonces, voy a definir dos transformaciones, este, del intervalo unitario a sí mismo. Solo que, si notan, en un pedazo lo defino abierto, este, por la izquierda, y en, bueno, acá por la izquierda, y en otro lo defino abierto por la derecha. Eso va a tener un sentido después. O sea, esencialmente, ¿qué es lo que yo quiero? Es tomar una recta cosientada a módulo uno. O sea, estas transformaciones que hacen, pues multiplico por mi número Q, y le sumo el número P, este, si estoy entre X, entre cero y uno, entre P sobre Q, eso va a pintar una recta, y pues al restarle uno, esa recta es nada más que apenas toque el uno, pues lo bajo, ¿no? Entonces, tengo una función que, pues va a ser discontinua en este punto uno menos P sobre Q. La diferencia es que cuando defino estas dos, pues en uno de los casos, alcanzo al uno en la discontinuidad, en el caso de abajo, y en el caso de arriba, en la discontinuidad, pues voy a alcanzar al cero. O sea, son dos rectas, o sea, se los pueden imaginar. Ahora, la pregunta es, bueno, ok, son dos rectas, es una transformación sencilla, no es continua, envía espacios precompactos, continuo a trozos, pero bueno, ¿por qué a mí me interesa estudiar este tipo de transformaciones? ¿Por qué, qué sentido tienen para mí? Entonces, un poquito el sentido es el siguiente. Ya ahora sí voy a adentrarme a qué significa una expansión de un número real. Antes de adentrarme en por qué me interesan las funciones, pues me gustaría que les quedara claro para mí que es una expansión de un número real, ¿no? Entonces, ¿qué es una expansión o representación de un número? Voy a necesitar lo siguiente. Necesito un conjunto de números reales, en este caso va a ser el intervalo. Voy a definir una cosa que se llama un alfabeto o un conjunto de símbolos, que yo sí voy a utilizar que sean cero, uno, dos, tres, lo que sea, dependiendo de... Puede ser, puedes escoger un número finito de dígitos o símbolos, o puedes escoger lo infinito enumerable. Y con ese conjunto voy a definir un espacio de posibles representaciones, que en realidad es este alfabeto elevado con la topología producto a n veces, ¿no? Tomar todas las posibles sucesiones de números que tienen dígitos en mi alfabeto, ¿no? Luego, ¿qué me va a gustar? Luego que voy a necesitar un algoritmo que, pues, cuando yo les doy un punto, pueda yo encontrar una sucesión asociada en este espacio de símbolos. Y la otra cosa que voy a buscar es, bueno, pues poder regresar del espacio de símbolos que tomé hacia mi espacio de números, ¿no? O sea, quiero una especie de función proyección. Entonces, cuando yo tengo eso, puedo hablar de representaciones de números reales, ¿sale? Nada más voy a abordar cuando tengo símbolos finitos y voy a abordar ahí algunas cosas. Bueno, vamos a dar un ejemplito sencillo, ¿no? Que son las expansiones binarias, que probablemente todas las conocemos. Pues, ¿qué es lo que hago? Tomo un punto en el intervalo unitario. Voy a decir que una sucesión de ceros y unos es una expansión binaria de X. Sí, pues al X lo puedo escribir, pues, esencialmente en base 2. X está representado por la suma desde que Y es igual con 1 hasta infinito, del dígito X a la Y entre 2 a la Y. Y, bueno, pues esta función es a la que voy a llamar como mi proyección de mi espacio de símbolos, o sea, que son las funciones de ceros y unos que pueda encontrar contra el intervalo. Entonces, voy a poner así unos ejemplitos. O sea, si ustedes se agarran el un tercio, pues al un tercio lo puedo escribir como 0 sobre 2, más 1 sobre 2 al cuadrado, más 0 sobre 2 al cubo, más 1 entre 2 a la cuarta, que es esta serie, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la sucesión que tiene 0, 1, y eso lo repito infinitas veces, es una expansión binaria de un tercio. Por otro lado, si tengo, pues no sé, X es igual a un cuarto, pues yo lo puedo escribir como 0 sobre 2, 1 entre 2, aquí se me fue, le puse 4, me emocioné, era 1 entre 2 al cuadrado, que eso es un cuarto, y después pongo puros ceros en mi serie, y pues eso es un cuarto. Pero si hacemos un ejercicio de cálculo básico de series y sucesiones que vemos quizá en el primer o segundo semestre de la carrera, pues también sabemos que al un cuarto lo puedo escribir como una serie geométrica. ¿Qué serie geométrica? Por desgracia no lo puse bien aquí en la diapositiva, pues es la serie que empieza desde 1 entre 2 al cuadrado, más 1 entre 2 al cubo, más 1 entre 2 a la cuarta, Eso es un ejercicio sencillo, se puede probar que es un cuarto porque pues la serie es geométrica, ¿no? Entonces aquí les estoy dando dos ejemplos, un ejemplo de un numerito que tiene una manera binaria de representarse de forma periódica, y un número que es el de un cuarto que tiene dos maneras de representarse, una que termina en puros ceros y una que termina en puros unos. Hasta aquí vamos más o menos bien. Bien, entonces la pregunta es, yo les decía cuando platicaba de, para mí que es una representación de un número, es que necesito un algoritmo para hacerlo, y aquí es donde me voy a auxiliar de sistemas dinámicos. Entonces voy a considerar dos funciones, una la llamo t más y t menos, que es en la definición anterior, esencialmente estoy tomando que q, o sea, el que multiplica es dos y no le resto nada, ¿no? Entonces tengo dos transformaciones que son 2x y x está entre cero y un medio, 2x menos uno y x está entre un medio y uno, ¿no? Y nada más, pues bueno, defino abierto o cerrado dependiendo de mi conveniencia, y pues esencialmente es este dibujito. Para los que alguna vez llevamos un curso de sistemas dinámicos discretos o tomaron un curso de teoría ergódica, sabemos que este ejemplo es como arquetípico de todo lo que usted desea que suceda en un sistema dinámico tanto discreto como medible, pues se va a cumplir aquí, ¿no? O sea, de hecho, bueno, con eso defino, tengo esta transformación. Entonces ahora, para obtener los dígitos, voy a definir una noción que le llamo un itinerario. ¿Qué es lo que hago? Pues me fijo en este dibujito. Si estoy del lado izquierdo y tomo un punto que está del lado izquierdo, le voy a asociar un cero, y si está del lado derecho el un medio, le voy a asociar un uno. Entonces, como les digo, como yo soy dinámico, eso me da, bueno, esto me da un numerito. ¿Y cómo construyo las sucesiones? Bueno, para cada iterado, lo que hago es que tomo el primero de iterar y menos un veces el punto. ¿Qué es lo que quiero decir? Es decir, ustedes se toman su punto, se fijan si está en un cero y un uno, aplico la función, voy a la función identidad y veo dónde caigo, y pues lo proyecto abajo, y bueno, ah, pues caí a lo mejor del otro lado, y eso le asocio un dígito. Y ese proceso lo repito. Entonces eso me va diciendo cómo está viajando el punto en mi transformación 12, en esta transformación que tengo acá, y le estoy diciendo, bueno, pues vas a cero a la derecha, hacia uno a la izquierda, y pues voy recorriendo, voy construyendo esa sucesión, ¿no? Entonces a esa sucesión la voy a llamar un itinerario, tiene una dinámica natural, ahorita va a aparecer, pero lo que me interesa es que ya tengo una manera de que a un punto en el intervalo le pueda asociar una expansión binaria. De hecho, puedo probar que si yo tomo un punto y aplico estas transformaciones, pues efectivamente el punto lo puedo escribir como este itinerario, el diésimo punto del itinerario entre dos a la i, pues sumar todos esos, ¿no? Entonces, pues puedo probar que sí, o sea, ya tengo una representación de un número, pues en ceros y unos, pues binaria. Y de hecho, les comentaba que el un cuarto tenía dos representaciones, una que termina en ceros y una que termina en puros unos, pues va a resultar que todos los puntos, salvo los racionales diádicos, pues van a tener una única expansión binaria y pues los demás no más tienen, los racionales diádicos tienen dos, ¿no? Ahora, es importante mencionar que los racionales diádicos pues son un conjunto numerable, pues tienen medida cero, de Lebes, y tienen tamaño nulo, ahorita voy a explicar qué para mí significa la noción de tamaño, ¿cierto? Para lo que voy es que pues son, para un probabilista dicen, bueno, los racionales diádicos es un conjunto relativo, es despreciable, digamos, ¿no? Pero bueno, quédense ahí. Ahora, además de esta transformación, yo puedo probar que pues es transitiva, no es complicado, que es mezclante y que tiene especificación, que son las tres propiedades que mencioné arriba. La prueba es, en realidad es bastante, bastante sencilla y se basa en que pues cada uno de los intervalos de la partición, pues en realidad, o sea, cuando le aplico la función, pues cubro todo, ¿no? Entonces, es una transformación súper decente. Ahora, yo me pregunto, bueno, ¿cómo lo podría generalizar, ¿no? Uno podría pensar, ah, bueno, pues puedo pensar expansiones en base 3, nosotros trabajamos en expansiones en base 10 cuando trabajamos, pues cuando representamos nuestros números de manera normal, de manera normal, pero en realidad, en términos de sistemas dinámicos, tomar base 2, base 3, base 10, base 16, o el número que se les ocurra, pues tienen más o menos las mismas propiedades dinámicas. Digo, alguien me va, alguien que le sepa igual de nuevo a la dinámica medible me va a decir, bueno, es que tienen entropía distinta, pero eso es otro, boleto, ¿no? Pero topológicamente se comportan igual, son igualitas. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, tómense ahora un número que está entre 1 y 2, en el intervalo 1, 2 abierto, y voy a definir el intervalo, bueno, este intervalo y q, pues va a ser el 0, 1 sobre q menos 1, que es un intervalo un poquito más grande. Entonces, ahora, en mi manera de representar, en lugar de tomar a 2, pues lo único que voy a poner una q, que es el número que escogí. Entonces, voy a decir que una sucesión en ceros y unos es una representación en base q de x, y pues al x lo puedo escribir como una serie de dígitos entre 0 y 1, pues cada uno de ellos dividido entre el q al y correspondiente y sumar, ¿no? Siempre, lástima que no estoy en presencial, porque siempre que estoy hablando de esto, se me olvida, porque hasta lo tengo tatuado para que no se me olvide. Entonces, la onda es, yo en lugar de tomar una base que es un número entero, o en este caso, el binario que fue el que expliqué, pues voy a tomar una que es un número mayor, mayor que 1 y menor que 2. ¿Por qué lo pido mayor que 1? Porque si no, si lo pido menor que 1, pues mis series van a diverger y pues eso no nos sirve, ¿no? Entonces, esta noción, la introdujeron hace ya, bastante tiempo, Alfred Reyné y William Parry, de manera independiente y pues se pusieron a estudiarlas, ¿no? La idea de estudiarlas era pues trabajar sistemas dinámicos en el intervalo que no fueran continuos. Esa fue un poquito su motivación y después vino la parte de teoría de números, ¿no? Entonces, déjenme darles un ejemplito de cómo se ve una expansión en base a no entera, ¿no? Entonces, considérense que q es la razón aurea, ¿no? Ese es este, pues es un número bonito entre 1 y 2, ¿no? Y pues voy a tomar el x igual a 1, voy a ver cómo se representa. Pues ustedes, o sea, en cursitos podemos ver que a 1 lo puedo escribir como 1 entre la razón aurea más 1 entre la razón aurea al cuadrado. Esencialmente es nomás despejar el, si yo despejo el polinomio igualado a 1, pues la razón aurea es la única solución entre 1 y 2 de este polinomio, ¿de acuerdo? Si juego un poquito, me voy a dar pila que además, trabajando esta serie, yo puedo escribir al 1 en razón aurea, en base a razón aurea como, pues, dividir, tomar 0 entre la razón aurea más 1 entre la razón aurea 2 al cuadrado, 1 entre la razón aurea del cubo, etcétera, que en realidad es esta serie. Aquí es fin, no es 2. Entonces, si hago una cuentita con esa serie y empiezo a hacer despejes, pues llego a que pues phi tiene que ser la razón aurea y lo puedo escribir así. Pero también puedo escribir al 1 como, pues la suma desde que i es igual con 0 hasta infinito de, aquí es 1, de potencias pares, es decir, empiezo con 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Esa es una asociación que ahí me da, ¿no? Entonces, uno aquí se pregunta, bueno, pues ya acabo de probar, voy a platicarles que el 1 en razón aurea tiene pues una representación que es 2, 1 y repetir ceros infinitos, 0 y repetir infinitas veces 1, o 1, 0 y repetir ese 1, 0, 1, 0 infinitas veces, ¿no? Entonces, uno se pregunta, pues de hecho, puedo probar algo más, ¿no? Puedo probar, esto no lo voy a probar, pero se puede, que yo puedo trasladar estas expansiones por pedacitos de 1, 0 infinitos recorridos cabecas y encontrar representaciones de 1, ¿no? En base razonáurea. Entonces, entonces, es como medio raro, ¿no? Porque en el caso que yo hablaba de expansiones binarias, pues los puntos que tenían 2 representaciones eran chiquitos, eran poquitos, y además a lo más tenían 2, ¿no? Y aquí me acabo de encontrar un número, el 1, que tiene una infinidad de representaciones distintas, ¿no? Entonces, pues entonces vamos a preguntar, bueno, pues qué está pasando aquí, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema o qué fenómeno está sucediendo acá, ¿no? Entonces, bueno, déjenme platicarles lo que está pasando tiene que ver con el teorema fundamental de la teoría de expansiones en bases no entera. Por cierto, siempre estoy usando Q en lugar de beta, esa es una historia ahí curiosa, pero en la literatura se conocen como expansiones beta o expansiones en bases no enteras, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer la misma mímica de jugar para buscar itinerarios, yo tendría que definir una no transformación que es multiplica por Q si estoy entre, si X está entre 0 y Q entre Q menos 1 y QX menos 1 si X está entre 1 entre Q y 1 entre Q menos 1. Ahora, como Q está entre 1 y 2, pues va a resultar que 1 entre Q pues es más chico que 1 entre Q menos 1 y me queda este dibujito. Entonces, no sé, yo les pregunto, ¿esto es una función? Pues no. ¿Por qué? Porque pues si yo caigo en la región 1 entre Q y 1 entre Q por Q menos 1, pues hay un traslap entre estas dos rectas, ¿no? Entonces, esta no es una función per se. Entonces, lo que va a suceder cuando uno busca estudiar expansión, o sea, tratar de hacer esta mímica del itinerario que les platiqué hace rato, es que si yo tomo un punto, voy a donde sí sea función o a la identidad, en algún momento voy a caer en esta región y chin, uno empieza a pensar, bueno, o tomo el itinerario que me da la función de arriba o tomo el itinerario que me da la función de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, ese traslape tiene un efecto bastante fuerte en el siguiente sentido. déjenme nada más llamarles TQ sub cero a QX y TQ sub uno a QX menos uno para poder anunciar el resultado básico, que es un teorema del, es uno de los últimos teoremas de Erdosh junto con Joe y Wilmush Komornik y del que fue mi asesor de doctorado del 2003, que lo que dice es que si ustedes toman un número entre uno y dos, entonces, casi todo punto en el intervalo cero, uno, entre Q menos uno, va a tener una cantidad no numerable de expansiones beta. La idea de la prueba es sencilla, pero pues hay que saber un poquito de teoría ergódica, en particular acordarse del teorema de recurrencia de Poincaré y pues ver que, pues o sea, si yo hago cortes y puedo ver esto como una, realmente como una función, pues voy a pasar por esta región uno entre Q, uno entre Q menos uno, esta región de cambio, pues una infinidad de veces, o sea, la prueba es, se basa en eso y es bastante bonita. Entonces, o sea, híjole, ya no es que el conjunto de puntos que tiene más de una representación esencialmente son todos, entonces, el comportamiento con respecto a las expansiones binarias es completamente distinto. Ahora, otra cosa que yo puedo ver es que me puedo fijar en el espacio de sucesiones de ceros y unos que sí son representaciones de X en base Q. Ah, bueno, pues hay un teorema de un compañero mío del doctorado, Simon Baker, que él prueba que este conjunto está en biyección con este conjunto omega Q, que es el conjunto de puntos, en este caso ahora mis, de sucesiones, donde mis sucesiones son funciones, de tal suerte que cada vez que voy componiendo X con alguna de estas dos funciones y hago el proceso para infinito, pues nunca me salgo del intervalo cero, uno entre Q menos uno, que es el que, donde tengo mi definición. De hecho, o sea, si alguno de ustedes es como familiar a geometría fractal y sistemas iterados de funciones, es una especie de sistema iterado de funciones que no satisface la condición del conjunto abierto. Bueno, si eso le está a ese sentido, ¿no? La cosa es que aquí hay un comportamiento sumamente distinto, ¿no? O sea, tengo números que tienen una manera, una cantidad no numerable de formas de verse, ¿no? Yo les mostré ahorita el uno con razón, ahora ese tiene una cantidad numerable de formas distintas de cómo lo escribo en sus opciones de dígitos. Entonces, perfecto, de repente a Erdos y compañía, incluido Comornik y yo, decidieron pensar, aquí es un uno, luego les explico por qué puse una M aquí, podría yo pensar en el conjunto de puntos que tienen una expansión única. O sea, así como en expansiones binarias les decía que casi todo punto tiene solamente una manera de representarse, pues en base beta podría ser que haya puntos que tengan una única manera de representarse. ¿Me regreso al dibujito? Ustedes lo que se pueden imaginar es que conforme yo aumento Q, la pendiente que se ve aquí pues va creciendo hacia 2. Entonces, el tamaño de esta región se va haciendo como que mucho más chiquita. Entonces, uno podría pensar que va a haber puntos que pues a lo mejor sí, siempre se escapan de esta región donde sí puedo definir un itinerario bien, ¿no? Ese es el conjunto de este UQ que estoy mencionando acá. Entonces, el teorema de Glendin y Isidoro de 2001 y de Simon Baker igual en el 2012 es que pues hay una especie de parámetro donde hay bifurcaciones de confortamiento. ¿Qué dice el teorema? Es que existe un número, en este caso le puse Phi de M pero en realidad en 1,2 Phi de M es la razón áurea de tal suerte que el conjunto este que tiene expansiones únicas nada más es el 0 y el 1 sobre Q. Ahora, si yo paso hay un número K este Q sub K L que se llama la constante de Comornik y Loretti que está por arriba de la razón áurea y menor que 2 de tal suerte que ya tengo una cantidad infinita de puntos que se me escapan o sea que sí tienen una representación única pero es numerable. Y si yo sobrepaso este este parámetro Q L pues va a resultar que el UQ el conjunto de puntos que no tienen que tienen una expansión única va a ser no numerable. Y aquí es donde viene la noción de tamaño. Este es un conjunto de medida 0 pero va a tener dimensión de Hausdorff pues positiva. En el K L pues va a tener este es un conjunto no numerable de dimensión de Hausdorff 0. No quiero hundar mucho en la noción de tamaño lo que quieren lo que les gustaría pensar a ustedes es que esta idea de la dimensión de Hausdorff o mucha gente la llama dimensión fractal es una manera de distinguir entre conjuntos de medida 0 en particular ver diferencias entre conjuntos de Cantor. O sea, para un topólogo los conjuntos de Cantor todos son igualitos pero para alguien que ve un poquito más a microscopio más fino pues los conjuntos de Cantor no sí tienen diferencias y la diferencia está dada por este numerito que se les asocia. Es con lo que quédense con eso. Bien. Entonces ahora mi pregunta es bueno, yo hago sistemas dinámicos pues ¿cómo le hago para usando sistemas dinámicos discretos entiendo este tipo de expansiones? Entonces una idea que se le ocurrió a Karma Dayane y a Corcari Camp en 2022 fue tomar lo siguiente ¿no? O sea, fue tomar definir una región que es un triangulito o sea, es el intervalo 1-2 este 0-1 entre 2 entre Q por Q-1 no importa mucho y definir una cosa que sí es una transformación que es la que está definida por acá. Tomo QXY donde hago mi corte pues tomo el QX a la izquierda y tomo QX-1 a la derecha que si se fijan es parecida al 2X módulo 1 solo que pues con diferentes alturas y pues con diferente pendiente. Entonces una cosa que se puede probar es que el intervalo R-1 es decir, el R que yo me escojo en mi cuadradito me va a definir un atractor del sistema. ¿En qué sentido un atractor es que si yo me tomo cualquier punto de mi de mi intervalo este 1 entre Q va a existir un entero donde pues si lo itero va a caer en el intervalo R R-1 y ya de ahí jamás se va a salir. Entonces ahí ya tengo un sistema dinámico que es el que yo hablaba por arriba. De hecho, lo puedo renormalizar y bajarlo al intervalo 0-1 y poderme estudiarlo al principio que son las transformaciones que definí al principio de la charla. Entonces la pregunta es ¿qué estudiamos nosotros? ¿qué propiedades nos interesan? Supónganse que les doy una pareja de numeritos donde yo puedo hacer estos cortes o sea, tomo una pendiente y un corte y puedo generar un espacio de itinerarios como lo generé con las expansiones binarias. Es decir, o sea, si estoy a la derecha de la discontinuidad pongo un 0 si estoy a la izquierda de la discontinuidad pongo un 1 y me fijo en el espacio de itinerarios. ¿no? ¿Sí? Entonces, una cosa que sucede es que si yo como alguien de sistemas dinámicos me gustaría entender si hay alguna propiedad dinámica de las que mencioné arriba para la transformación asociada y pues ¿qué pasaría la dinámica natural entre comillas en el espacio de itinerarios? Entonces, ¿qué nos preguntamos nosotros? Es que pues si así como me tomo la pendiente y la discontinuidad si hay alguna propiedad simbólica o algebraica de alguno de estos números que me garantice transitividad especificación o mixing, ¿no? Entonces podría pensar también si se fijan pues tengo un triangulito le puedo asociar la medida del EBG en R2 a este espacio de parámetros digamos podría pensar que si ya encontré alguna condición que me permite estudiar una, que me garantice una propiedad dinámica pues podría pensar cuál es la medida del EBG del conjunto de parejas que satisfacen esta propiedad, ¿no? Puedo pensar también pues cuál es el tamaño topológico o fractal por tamaño topológico pues me hablo de conjuntos de la primera categoría de B o segunda de la categoría de B densidad y cosas por el estilo o tamaño fractal es decir dimensión de Hausdor del conjunto de parejas que satisfacen una propiedad dinámica que yo quiera estudiar, ¿no? Y pues ya si nos vamos un poquito más a fondo en la dinámica simbólica pues bueno si tiene este espacio de itinerarios tiene alguna estructura simbólica, ¿sale? Entonces este son el tipo de preguntas que yo me hago o que mucha gente en la teoría nos hacemos, ¿no? Entonces ahora, bueno, pues ¿cómo demonios mezclo todo, lo que yo quiero es este ya les platiqué que con esta función yo puedo asociar un espacio de itinerario si tiene un atractor entonces me voy a fijar en los itinerarios del atractor. Entonces a eso le quiero asociar un conjunto de símbolos, ¿no? Entonces la cosa es que me fijo en los itinerarios del 0 y del 1 bajo estas dos transformaciones de QP que fueron las que empecé al principio, ¿no? Entonces lo que yo puedo encontrar es que hay dos sucesiones, una que le corresponde al 0 y una que le corresponde al 1 en las sucesiones formadas por 0 y 1 que es este espacio sigma 2 que van a satisfacer lo siguiente. Si yo itero la sucesión que está asociada al 0 siempre va por arriba de sí misma bajo el operador shift que el operador shift es en dos símbolos esencialmente si ustedes tienen una sucesión de dígitos borran el primero siempre va por arriba de sí misma pero va por debajo de la del 1 y si tengo una sucesión y la sucesión del 1 asociada al 1 va por debajo de sí misma cuando la itero simbólicamente pero va por arriba de la que le asocia al 0, ¿no? Entonces esto, bueno, pues se estudió ya por mucha gente y resulta ser que a este espacio le puedo asociar un espacio asociado, ¿no? Me voy a fijar en todas las sucesiones posibles de 0 y 1 que pues respetan esta condición de arriba cada vez que la citero borrando dígitos van por debajo de la sucesión asociada al 1 y por arriba de la sucesión asociada al 0, ¿no? Entonces, este es una especie de subsistema dinámico en el sentido de que el conjunto es compacto y pues al aplicarle esta transformación shift es invariante. Entonces estos espacios se les llama espacios lexicográficos que es este orden que está puesto acá. Nada más piensen que es como ordenar sus sesiones en el diccionario y pues bueno, esos son los espacios itinerarios de mis transformaciones. Todo bien. Ahora, una cosa que es importante es que esencialmente el espacio de símbolos asociado con el shift y el espacio de la transformación en el intervalo son semiconjugados. O sea, ¿qué quiere decir ser semiconjugados? Pues sí, hay una definición formal que es que puedo encontrar una especie de proyección continua y superyectiva que hace que las dinámicas pues conmuten. Esencialmente lo que me dice la noción de semiconjugación es que este espacio de símbolos es una caricatura de la dinámica que está pasando abajo y que todas las propiedades que yo pueda estudiar en un espacio de símbolos si yo tengo esta función h que me los baja al intervalo pues se van a preservar esencialmente. Eso es para lo que me sirve esta especie de bueno, se llama semiconjugación esta especie de proyección que estoy definiendo. Entonces, o sea, si yo en lugar de ponerme a estudiar dinámica unidimensional de estas transformaciones puedo irme a estudiar el espacio de símbolos y en el espacio de símbolos las cosas se pueden simplificar bastante. ¿Sí? Voy a decir por qué se simplifican. Aquí ya viene una parte súper técnica que es decir, bueno, tómense un espacio de símbolos tómense bloques finitos que las voy a llamar palabras admisibles. ¿Qué es una palabra admisible? Pues es una palabra de tal suerte que sí hay una sucesión en el espacio de símbolos donde aparece la palabrita, aparece ese bloquecito de cero y uno. Y me voy a considerar el lenguaje como todas las posibles palabras finitas que sí aparecen en sucesiones de mis pasos de símbolos. ¿De acuerdo? Entonces, la cosa es que yo puedo redefinir mis propiedades que definí al principio de la charla con las que definí con abiertos y todo eso en términos de palabras finitas. Yo voy a decir que uno de estos espacios lexicográficos es transitivo. Si cada vez que tengo dos palabras finitas, puedo encontrar una tercera palabra finita de tal suerte que si las pego las tres, pues eso también es una palabra finita que hay una sucesión en mi espacio de símbolos que aparece. Voy a decir que es mezclante si para cualquier par de palabras hay un entero de tal suerte que para todo entero mayor que el entero que encontré, pues va a existir una palabra de esta longitud que cuando las pegue va a ser admisible. Entonces, ya no tengo que estarme preocupando por abiertos e iterados, simplemente tengo que estarme preocupando por longitudes de palabras. Aquí el estudio se vuelve bien combinatorio. Y quizá lo más importante es la parte de especificación porque ya no tengo que estar pensando en tomar bloques de órbita y ver por dónde pasan. La especificación la puedo definir muy fácil. Voy a decir que un espacio símbolos tiene especificación. Si hay un número natural de tal suerte que si yo tomo cualesquiera dos palabras finitas, va a existir una palabra de esta longitud de ese que cuando las pegue me vuelve a dar una palabra admisible de mi espacio. Entonces, digamos, al menos es una muy buena herramienta para ponerse a estudiar este tipo de cosas desde un punto de vista más combinatorio y facilita, bueno, a veces complica un poco más la vida, pero ya no tengo que estarme fijando en cómo se mueven los abiertos, cómo se están moviendo los abiertos en la dinámica unidimensional. Y pues sí, se puede probar, no es complicado, que estas definiciones son topológicamente equivalentes a las anteriores, nada más hay que, pues nomás les digo que este conjunto de palabras finitas admisibles en realidad forma una subbase de la topología producto asociada a este cuate, pues la dinámica todo funciona bien, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que sabemos? O sea, ya es aquí, o sea, qué es en lo que hemos investigado. Hay unos artículos viejos de William Parry, Anne Bertrand Matisse, George Schmeling y Franchois Blanchard que lo que hacen es lo siguiente, tomen su base este, Q entre 1 y 2 y tomen P igual con 0. O sea, le tomo la discontinuidad en el espacio de parámetros, o sea, la más chiquita que puedo, ¿no? Entonces va a resultar que ahí el espacio de símbolos asociado siempre va a ser mezclante, va a tener especificación si solamente si pues la sucesión asociada al 1 no tiene bloques de ceros arbitrariamente largos, o sea, no aparecen bloques muy muy grandes de ceros, pero va a resultar que casi todo para casi cualquier base el espacio de símbolos asociado no va a tener especificación, o sea, va a tener medida de Lebeck 0, pero va a tener tamaño 1, o sea, en términos fractalistas el conjunto de parámetros donde hay especificación tiene pues es casi indistinguible de un intervalo, ¿de acuerdo? ahora hasta aquí bueno, ya me imagino que ya los marea bastante, lo que quiero decirles es que hay unos casos, hay un caso sencillo que estos son los que les llaman transformaciones beta en general donde las propiedades que yo estudié se pueden probar de forma, bueno, se pueden probar de forma fácil y pues se cumplen muchas propiedades, o sea, tanto puedo clasificar bien utilizando símbolos tanto la mezcla como la especificación y después hay el problema de tamaño pues si bien no es tan sencillo se puede abordar de manera más o menos asequible. Ahora, yo si recuerdan les hablé del conjunto de expansiones únicas, ¿no? Resulta ser que este conjunto de expansiones únicas digo que no es un subshift, quiere decir que, o sea, el espacio es cerrado pero no es invariante, pero puedo definir algunas cosas, supónganse que voy a definir estos conjuntitos esta alfa q me representa a la expansión del 1 y esta barrita me representa que cuando tengo unos los vuelvo ceros y cuando tengo cero los vuelvo unos, ¿no? Entonces me voy a fijar en el espacio de bases de los que mencioné antes ¿qué van a ser? O sea, las qs cuando el 1 cumple una desigualdad estricta así como decía yo arriba, el u barra es que los iterados del 1 digamos, o sea, pueden pegarse al 1 pero van muy por arriba de 0 y un conjunto b que es donde se cumple una desigualdad no estricta en ambos lados en términos lexicográficos. Entonces va a resultar ser que este conjuntito si yo tomo el complemento del b pues es un conjunto de medida total y tiene dimensión de Hausworth 1. Ahora, eso es como medio complicado pero lo que resulta ser es que yo tengo esta es la representación del 1 en base q. Tomo el reflejado o sea, me va a dar otro número no importa qué número es en ese momento pero resulta ser que yo le puedo asociar un espacio de símbolos que van a ser todos los simbolitos en ceros y unos que nunca sobrepasan al 1 y siempre van bueno, no al 1 a la expansión del 1 y van por debajo del reflejado de la expansión del 1. Entonces hay una especie de simetría. Entonces si lo piensan un poco o si se fijan este espacio de símbolos asociado a las expansiones únicas se parece bastante al espacio de símbolos que le estoy asociando a una transformación de estas lineales y eso pues puede ser una coincidencia pero bueno la cosa es que puedo abordar de manera simbólica dos temas tanto las expansiones únicas como las expansiones dadas por estas transformaciones con discontinuidad ahora para poder abordarlos y que sí sean lo mismo necesito pedir una condición necesito que el parámetro en el que estoy subiendo mi transformación sea 1 menos q menos 2 1 menos 1 entre q sobre 2 esto es lo que me garantiza en el dibujito que tengo por acá es que esencialmente estoy partiendo el intervalo a la mitad no más que eso la cosa es que esa condición de partir exactamente a la mitad mi intervalo me garantiza que los dos espacios de símbolos son los mismos entonces como decimos en México pues está padrísimo mato dos pájaros de un tiro o sea puedo estudiar las propiedades simbólicas asociadas a expansiones únicas y las propiedades de expansiones asociadas a este tipo de transformaciones lineales cuando la discontinuidad está exactamente a la mitad entonces aquí ya podemos decir o sea ya tenemos un teorema que lo hemos trabajado entre bastante gente a diferencia del caso de cuando tengo la discontinuidad natural o sea tomar el parámetro r igual con 0 pues estos espacios no siempre van a ser transitivos va a ir parámetros donde el espacio va a ser transitivo el espacio de símbolos pero no va a ser mezclante y vamos a poder vamos a poder probar también que va a tener especificación si este conjunto no tiene bloques arbitrariamente largos de ceros pero además el hecho de que no tenga bloques arbitrariamente largos de cero tengo que pedir una condición extra que es que el itinerario del cero digo del uno va pasando bastante lejos del itinerario del cero o sea siempre pasa lejos y pues no va a ser una sorpresa pero bueno el conjunto de puntos que tiene especificación pues igual va a tener medida cero tanto tanto en términos de expansiones únicas como en términos de transformaciones pero en ambos casos va a tener dimensión de Hausdorf 1 en la parte de expansiones únicas eso ya está aprobado y publicado y en la otra parte la estamos trabajando con Gerardo González Robert que ahorita es postdoc en la Universidad de Latrobe en Australia entonces en eso estamos trabajando y bueno no sé si haya público aplicado pero bueno muchos se preguntarán para qué sirven este tipo de estudios en realidad o sea este tipo de representaciones y estas funciones con discontinuidad sirven un chorro en sistemas de criptado y sirven un chorro en este en procesamiento de imágenes yo en ese sentido yo soy un matemático más bien este teórico pero sí o sea hay gente en San Luis Potosí que trabaja la línea de este de aplicaciones sobre todo a sistemas de criptación y o sea también a su implementación en dispositivos físicos entonces o sea no es nada más una teoría que que pues se nos ocurrió o que nos gusta estudiar este en términos este dinámicos o sea como un objeto matemático sino que sí tiene aplicaciones concretas ¿no? y pues bueno con eso termino no sin antes este invitarlos a que pueden buscar a nuestro grupo de investigación que se llama Dinámica Potosina este esta es una enchilada dinámica es algo que se come aquí en San Luis enchiladas potosinas y bueno si quieren visitar la página pues no solo no solo trabajamos bueno yo trabajo temas de dinámica simbólica pero vemos un grupo chiquito de matemáticos que especializados en sistemas dinámicos tanto en pues bueno dinámica topológica simbólica y este formalismo termodinámico también entonces este si gustan visitarnos o sea también venir a San Luis pues son son más que bienvenidos y pues con eso ya termino muchas gracias muchas gracias Rafael uy fue rápido pero sí quería ver si hay preguntas los mares lo suficiente para que no hubiera yo sí tengo una pregunta dime si podría mencionar la parte la parte de las palabras comentando un poquito más porque entiendo que puedes hacer la traducción pero no no entendí si hay una abyección o sea si tengo la palabra yo puedo regresar no ahí te va o sea lo que pasa es lo siguiente si tú lo voy a poner en el voy a volver a compartir y lo cuento con el dibujito es este compartir va es aquí está comparto tengo que ir para atrás estás aquí ¿de acuerdo? entonces la cosa es que si tú tomas un punto o sea si estás a la izquierda de la discontinuidad asocias un 0 si estás a la derecha asocias un 1 ¿sale? entonces eso te regresa un espacio de símbolos ¿de acuerdo? suponte que ya agarra escoge tu sucesión favorita en el espacio de símbolos ¿sí? ¿qué sería una palabra? pues es un bloque finito ¿sí? entonces ¿qué es lo que tú haces? fíjate en el bloque finito que empieza en el primer dígito hasta el dígito el que tú quieras ¿no? como que cortas tu sucesión eso es una palabrita entonces digamos tú eso lo puedes trasladar a este intervalo como todos los puntos de tal suerte que sus expansiones o sea generadas por estos itinerarios empiezan con esa palabra eso te pinta un intervalo aquí abajo chiquito pero pero te va a pintar un intervalo entonces en realidad lo que sucede es que estas palabras admisibles que son todos los posibles bloques finitos que ocurren en sucesiones de mi espacio de estados me representan abajo intervalos entonces digamos si tú quieres hablar de transitividad en estas funciones pues tú dices para todo abierto pues tengo que encontrar otro abierto y un iterado que le pegue pues la cosa es que estos bloques de puntos que empiezan en la misma que sus expansiones empiezan con la misma palabra pues en realidad si tomas un abierto siempre puedes encontrar uno chiquito forman una subbase entonces ya no trabajas en intervalos arbitrarios o en abiertos arbitrarios sino pues a cualquier abierto del intervalo pues siempre le metes un cilindrito de estos y pues con eso trabajas entonces ahí es donde las definiciones van y vienen y son equivalentes entonces por eso yo les decía que el espacio de símbolos es una caricatura un poquito que permite trabajarlo el hecho de que tú puedas por ejemplo la transitividad el hecho de que tú puedas encontrar si das dos palabras y encuentro una tercera que le pega o sea toma dos abiertos a cada uno de esos dos abiertos les metes un cilindro de estos en el intervalo tú quieres encontrar una n que pues cuando empiecen uno vaya al otro si yo encuentro esa palabra en el espacio de símbolos de la longitud que sea la pego pues empiezo a borrar los símbolos de toda la palabra entonces una sucesión que tenga eso pues va a empezar en el intervalo y cuando lo lleve va a terminar en el intervalo B entonces esa es la relación ¿Alguna otra pregunta? Tal vez yo es que tal vez no tengo una pregunta tan clara pero sí quería comentarte como bueno de hecho yo yo trabajo un poco con dinámica pero en el espacio justamente de conjunto de Cantor de 0 1 a la N y pues y pues ahí pues yo trabajo tal vez con acciones de grupos más generales no solo no solo estas habría una forma de traducir resultados así en este contexto un poquito más general a estos usando como el inverso de lo que estás haciendo este fíjate que ahí te pasó un gato negro yo también tengo uno aquí dormido este la respuesta es es que pasan cosas bien raras cuando empiezas a tomar acciones de grupos creo que quizá si invitan a Felipe García Ramos que es este otro colaborador que está en el instituto él les puede platicar un poquito más la cosa es que yo hasta donde sé porque por ejemplo me imagino que te gusta este del problema de los de los que chocan el hardball square que en lugar de tener prohibir palabras lo que prohíbe son figuritas dadas por patrones y mueves por traslaciones entonces si hay resultados nada más que hay una cosa muy fuerte en lo que yo trabajo en algún momento yo mencioné que hay el orden lexicográfico que es el orden del diccionario entonces eso te restringe mucho o sea es una condición muy buena porque te restringe y eso te permite probar cosas pero es una condición fea en el sentido de que ya que empiezas a hacer cuentas se pone bastante complicado entonces cuando tomas acciones de grupos o sea a pesar de que puedas tomar grupos promediables o cosas por el estilo a mí no me queda claro si puedes dar una noción de orden ahora el otro rollo es que eso no lo mencioné es que digamos que el orden lexicográfico no digamos el orden lexicográfico coincide con el orden de los números reales o sea coincide en el sentido de que si dos sucesiones una es más chica que otra cuando proyectes vas a caer a dos números o sea uno es más chico que el otro entonces cuando trabajas con o sea cuando trabajas con acciones o sea dependiendo del grupo con el que estás trabajando pues tu espacio de digamos tu shift de estados o sea pues se puede volver ya una retícula ahí sobre medio rara entonces este a mí no me queda claro que puedas darles un orden bueno también la situación es la siguiente lo que lo que lo que vos estás llamando este conjunto de estados es esencialmente es un sub bueno es un subconjunto de de los abiertos bueno vos lo explicaste mismo de los abiertos del espacio de dos a la n y y el orden de léxico gráfico ahí es es bastante bien entendido y pues justamente por ahí siento que que tal vez hay 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 está bien tal vez hay que respetar cierta ciertas propiedades con los grupos pero pero hay muchas como formas explícitas de de mover dos a la n de forma más complicada que simplemente a través de una sola otra claro sí 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 o sea yo les digo que hago dinámica dinámica simbólica de dimensión uno pues en el sentido de que mi bueno yo uso un semigrupo no uso un grupo o sea lo puedo ver biyectivo o sea si puedo asociar la estructura lexicográfica usando z ¿no? ya cuando usa z cuadrada no sé sería sería como interesante ver si no sé si además de que tienes un grupo promediable para que puedas para que tus acciones se comporten bien quizás si además o sea si tu grupo tiene una condición de orden entonces por ahí podrías a lo mejor se le puede inducir en orden a tu retícula en cierto sentido ¿no? si coincide con la topología de la retícula ya la hicimos ¿no? entonces si puedes empezar a trabajar con el orden del grupo o alguna cosa por el estilo y que eso te induzca un orden en tu pues sí en tu acción de grupo ya vista como pues o sea tus sucesiones ya son patroncitos ¿no? entonces ver cómo funciona ahora la verdad es que yo estudios en esa línea o sea utilizando orden para subshift en dimensiones mayores la verdad es que yo no he visto ahí te digo probablemente el que te pueda contestar la pregunta es Felipe o sea así ya con pelos y señales bien o sea es Felipe bueno no sé si no hay más preguntas tal vez podemos volver a agradecer a Rafael por la charla entonces muchas gracias 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 no gracias ustedes gracias y bueno y antes de que se me vayan quería recordarles que el seminario lo tenemos cada dos semanas a la misma hora en dos semanas nos acompañará una compañera de Costa Rica pero que no está acá está creo que en Yale si no me equivoco que se llama Alech al Serrano y pues ahí les estaré enviando el anuncio apenas tengamos la información entonces gracias a todos y hasta luego hasta luego hasta luego nos vemos gracias por todo hasta luego chao chao